Así es como lanzan los barcos al mar. Si alguna vez te lo habías preguntado, lo que tiene este barco de carga de abajo son una serie de bolsas cilíndricas repletas de aire, sobre las cuales el barco se va deslizando poco a poco hasta ir cayendo al mar. Genial, ¿no? Dale like para más contenido.